el despacho de la primera dama de la república compartió con la comunidad de burica centro y sur en barú en la provincia de chiriquí un gran trabajo en equipo y en colaboración con la embajada china se entregaron más de 300 bolsas de comida kits escolares y pañales estoy inmensamente feliz de poder estar aquí estamos muy contentos porque primera vez que se ve esto aquí en burica centro tengo como palabras muchas gracias que vacunas están poniendo el despacho esté aquí haciendo una labor social se debe también a todo un equipo para mí es un alto honor oportunidad de estar en medio de una comunidad la solidaridad del gobierno de pueblos chinos con el gobierno del pueblo panameño hoy traemos más de 300 bolsas de comida y ayudas para beneficio de los niños y de las familias de la comunidad el despacho de la primera dama sigue llevando esperanza a los panameños más necesitados del país por favor